¡Claro que voy a ir! ¡Ay, cómo crees! Bueno, bueno, ahora nos vemos. Adiós. ¿Paso por ti? Tengo comida con los clientes. Pero mamá, hoy cumpleaños el abuelo. Pues el abuelo no nos mantiene, mis clientes, sí. ¡Adiós! ¿Siempre sí vas a ir a la panadería a ayudar a tu abuelo? Sí. ¿Sí? Ajá. Ajá. Sí. ¿Sí? Ajá. Sí, ajá, sí, ajá. Vamos con el abuelo, Luisito. No sé, me duele la panza. Ándale, vamos. Esta no es tu batalla, hijo. Ándale, va, Luis. No hay pan. Ya sé. Yo voy aquí luego, luego una panadería. ¿Vamos? Sí. Sal. Vamos, vamos. Vamos por pan, ahorita venimos. Sube este pedido en la camioneta, ahorita te traigo más. Sí, patrón. ¡Felicidades, abuelo! ¡Ajá! Ahora sí se llenó de luz la panadería. Feliz cumpleaños. ¿Qué no merezco un abracito? Perdón, abuelo. No. Así está mejor. ¿Qué? ¿Ya pasa algo? No, nada. Bien. Acompáñamelo, no a ver si ya salieron las donas. Por favor, Martín, sube sus pedidos a la camioneta. ¡Anita! ¡No cuerdas, espérame! Apareciste un día de llovizna gris. ¿Qué pasó? Vaya, qué bueno que me viniste a ayudar, ¿eh? ¿Qué pasó? Me tropecé y se cayeron. Ay, menos mal. Pensé que te gustaba tener el pan en la calle. Qué graciosa. Vámonos, Anita. No es la única panadería del mundo. Tú lo has dicho, vete. Es que yo me quiero llevar la dona. Es que no va a haber dona ni nada. Vámonos. Espérate. Yo te la doy. Gracias. Anita, vámonos. Ya voy. Mi padre desea tener una panadería. ¿Es tu ya? No, es de mi abuelito. Hola. A tus órdenes. Tienes suerte de tener un abuelo panadero. Yo solo tengo una abuela bruja. Anita. Ay, bueno, ya me voy. Adiós, gracias. Sí. Chistosa la Anita, mamá. Oye, ayuda a tu hermana, ándale. Y ahí luego los paso a la factura. Yo no hice nada. Ándale, ¿cómo de que no hiciste nada? Múrate.